Fuiste la vida Mi alma de mi vida Mi tormenta y mi guarida Mi pecado y mi rosario Fuiste más que un milagro Fuiste el mundo más perfecto El regalo de mis sueños La canción de cada día Fuiste lo que yo pedía Fuiste mi luna en el mar No puedo entender lo que pasó Te lloré Te lloré como un niño Te lloré Pero aún no te olvido Te lloré Y gritaba tu nombre Te lloré, te lloré Pero nunca respondes Te lloré Te lloré Te lloré Te lloré Te lloré Fuiste el mundo más perfecto El regalo de mis sueños La canción de cada día Fuiste lo que yo pedía Fuiste mi luna en el mar Fuiste mi luna en el mar No puedo entender lo que pasó No puedo entender lo que pasó Te lloré Te lloré Pero nunca respondes Te lloré 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 Te lloré